Hola, buenas tardes atadas, soy Estefanía de parainmigrantes.info y seguimos con nuestra sección de parainmigrantes al minuto. En el vídeo de hoy contestamos a Erick que nos ha dejado un comentario en nuestro perfil de Instagram y nos preguntaba que su prórroga de estancia por estudios lleva más de tres meses en tramitación, ¿qué podía hacer para agilizarlo? En este caso, Erick, la prórroga de la estancia por estudio tiene un plazo de tramitación de tres meses, pero tiene un silencio negativo, es decir, tiene un silencio administrativo negativo. En este caso lo mejor es esperar un poquitín, puesto que algunas veces las oficinas tardan un poquito más en tramitarlo debido al volumen de trabajo que tienen. En este sentido, sí que si quieres puedes mandar un email para ver por qué fecha más o menos van tramitando este tipo de solicitudes, pero en principio no deberías preocuparte y simplemente tendrías que esperar una resolución de tu prórroga de estancia por estudios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!